El INPEC trasladó a todas las mujeres de la única cárcel que funciona en Quibdó hacia Medellín, generando rechazo e incertidumbre entre sus familiares. Cristian Cuesta, buenas tardes. ¿Cuáles fueron las razones para llevarlas a Antioquia y qué preocupa? Muy buenas tardes. Según la Defensoría del Pueblo que ha tenido reuniones en las últimas horas con directivas del INPEC, pues una de las razones tiene que ver con algunas condiciones que en el momento no tiene el pabellón de mujeres, como lo que tiene que ver con un taller, pero también lo que está relacionado con baños y otras infraestructuras que no están adecuadas para que ellas pudieran continuar en este lugar. En medio del llanto de impotencia, los familiares de las reclusas en Quibdó tuvieron que despedirlas ante la decisión del traslado en medio de una visita. Que todo el pabellón de mujeres, en la totalidad 10 mujeres que estaban privadas de la libertad, 8 ellas en condición desindicadas, serían trasladadas hacia el Pedregal, en Antioquia, porque básicamente hay unas deficiencias locativas del establecimiento penitenciario de Ana Jansi. Además de ello, argumentan en esa resolución que este establecimiento penitenciario es para hombres y este pabellón fue algo improvisado. Uno de los casos que más conmovió es el de una interna que hace pocos días dio a luz. Su pequeño está autorizado para ingresar al establecimiento carcelario todos los días para amamantarlo. Ahora se enfrenta a la ausencia de su mamá y problemas de salud. Que tiene un niño de tres meses, la situación es muy compleja. Estamos acompañando a la familia. El día de ayer, una visita en el establecimiento del Pedregal, en Antioquia, por parte de la Defensoría del Pueblo. Y estamos contactando a los familiares que quedaron con el bebé aquí en Quibdó. Una situación angustiante para familiares de estas mujeres. Denuncian que es una injusticia, pero por razones de seguridad resguardan su identidad. Ella es una señora ya de 55 años que sufre de varias patologías. Tiene azúcar, sufre del colon y de la presión. A mí me tocaba suministrarle la medicina también. O sea, yo en estos momentos no sé cómo vaya a ser. Y además de ello, nos preocupa la situación de mujeres que sean capturadas o sean judicializadas en los próximos días y que no tienen a dónde ser trasladadas. El INPEC no se ha pronunciado sobre esta situación. No está claro si el traslado es temporal ni qué mejoras harán en este centro carcelario en la capital del Chocó. Son las noticias a esta hora desde el Chocó. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.